Tres de los temas predilectos del Papa Francisco son los jóvenes, las periferias y la misericordia. Pier Giorgio Frassati, beatificado por Juan Pablo II en 1990, es un joven que encaja perfectamente en estos tres aspectos. Hijo de una familia turinesa bien posicionada, Pier Giorgio era un apasionado de la vida y además un joven muy generoso, especialmente con los más necesitados. Cuando falleció a los 24 años de edad por la poliomielitis que contrajo cuidando enfermos, la gente inundó las calles de Turín para honrar su figura. En este corto periodo de 24 años tuvo tiempo para amar a Dios y a los demás de una forma muy hermosa. No fundó ninguna congregación, no hizo ninguna de las cosas que se piensa que se hacen los santos, pero ayudó a todas las personas que pudo ayudar. Esa disponibilidad incondicional ha calado en todo el mundo hasta nuestros días. Precisamente por eso el Padre Michael ha creado esta página web, www.piergiorgioletter.org. La web propone a todos los jóvenes del mundo que firmen una carta con una intención muy particular. La carta está dirigida al Papa Francisco para pedirle la canonización del Beato Pier Giorgio con motivo del próximo sínodo de los jóvenes. Para ser santos no tenemos que esperar hasta que nuestro camino vocacional esté claro, porque podemos serlo haciendo cada día el bien a través de las oportunidades que se nos presentan para ayudar a las personas que encontramos. Desde el lanzamiento de la web, el 20 de mayo, fecha en que se conmemoran los 27 años de la beatificación de Frasati, han firmado la carta a jóvenes de todo el mundo. Tenemos 1.206 firmas de personas de 40 países, lo que es increíble. En las primeras 48 horas firmaron personas de todos los continentes. Nos hemos dado cuenta de la devoción que hay por el Beato Pier Giorgio Frasati y con esta iniciativa queremos que el Papa Francisco lo sepa. El joven Beato Turines responde perfectamente a las palabras del Papa Francisco cuando asegura que un cristiano es el que no se aburre o está triste, porque los que aman a Cristo no hacen sino irradiar una profunda alegría.